Recibe ese contacto y es falta, vuelca hacia la derecha, dentro del área, gran intento, buena parada. Salta con potencia, se va fuera por la izquierda, ahí lo vemos tomando su posición en el campo. Luis Suárez abandona el campo después de una destacadísima actuación. Ha jugado bastante bien con lo que el público quiere, tiene que estar, yo creo que es muy satisfecho. Entra la bola hacia la frontal, le pega duro. Ha conseguido llegar el defensa, menos mal. Quiere jugarla rápido hacia adelante. Y consigue recuperarla. Gustavo, ojo a Vizor. Valverde. Maripano. Vidal. Pulgar. La manda arriba. Fiménez. Hay contacto y va a ser falta. Vaya ocasión desperdiciada. Está claro que los ánimos están caldeados después de ese lance. Vean cómo los jugadores empiezan a pelotonarse. Esperemos que la cosa no vaya más. Uruguay cuenta con dos hombres, amor. Y busca la portería. ¡Viva! 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 ¡Nosическиеleading enchanza! ¡Viva! ¡Directo a las manos del guardameta! Cinco minutos en el cartel luminoso. La Schalp. Menuda cabalgada se está marcando por la izquierda. Tiene opciones de pase en la banda. ¡Salta para rematar! ¡Para la suspensión de su rival! ¡El balón ha entrado! ¡Gol! ¡Les están africando un castigo que no da la humillación! La verdad, no esperaba este resultado. Para cualquier equipo de juego así, es que los mejores que vamos a ver las como esta han estado de verdad sensacionales. Sin duda, la diferencia se antoja insalvable. ¡No dudó en interceptar! ¡Mete la sexta! Los atacantes tenían varias opciones, pero él se ha ocupado de anularlas todas. De esta manera concluye el partido de hoy. Pues ya lo ven, con una actuación como esta, no se puede pedir más. Tienen tres puntos y la moral de saber que han jugado francamente bien al fútbol. ¿Cómo has visto el partido? Ha sido un duelo intenso y sin duda no hay mejor motivación que empezar a Lidia con una victoria. Y terminamos por hoy. Muchas gracias Julio Maldonado Maldini por estar hoy con nosotros. ¡Mil gracias Carlos! 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 ¡Mil gracias Carlos!